Vamos a brindar a los negros, vamos a brindar a los negros, los negros del malecón, porque sin negro no hay, sin negro no hay, la rumba ni guaguancó, en el sol a Catalina preparaba todo para bailar con los negros, ellos están alborotados y quieren bailar, la rumba es guaguancó. Por la tumba el tumbador es sonero, voy a bailar que bueno, sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó, bailen al compadre guaguancó, como lo baila tipo, sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó, para bailar la rumba lo que tú necesitas es la tumba y un tambor, sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó, la rumba es guaguancó, la plena y la bomba, así se goza mejor, sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenta y comparte así me ayudas a que YouTube recomiende más mi contenido. Gracias por ver el video.